hola qué tal muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de facebook espero que estén muy bien un saludo muy cordial de su reportero mario guevara como siempre verdad con noticias información muy importante para nuestra comunidad datos relevantes que nos ayudan pues hasta cierto punto verdad a estar preparados y ya no dejarnos sorprender por la maldad del ser humano hoy quiero hablarles de mi crónica de este día mi crónica de este día trata de un sujeto un hombre de origen hispano que él residía en el condado de cop esto es aquí al norte en la zona noroeste de georgia y pues digo residía porque nunca más volver a ver ahí a vivir ahí y es que lo condenaron a tres cadenas perpetuas tres cadenas perpetuas por lo que hizo quedó comprobado en el juicio en su contra de que en el 2018 el abuso de dos criaturas una niña de seis años y otra niña de ocho eran dos hermanitas y hasta donde sabemos según lo que pudimos ver en el expediente judicial este tipo abusó no solamente una vez de ella sino en varias ocasiones y pues afortunadamente la mamá se dio cuenta y lo denunció y digo afortunadamente porque muchos de estos abusos quedan en silencio por años por décadas y cuando ya por fin se sale la luz y es demasiado tarde pero en este caso las niñas pequeñas pudieron denunciarlo a tiempo la llevaron al hospital e hicieron las pruebas de adn y todo y definitivamente salió positivo habían sido violadas sino una vez sino quien sabe cuántas acusaron el tipo lo arrestaron lo acusaron y una vez en primero en el interrogatorio hasta donde yo sé él trató de evadir todo no lo negó se declaró inocente todos los cargos pero al final en el juicio se comprobó de que él había hecho cometido los el ultraje y en esta en perjuicio de estas dos criaturas y lo condenaron a tres cadenas cadenas perpetuas pero a veces las personas dicen bastaba con una no porque tres es ilógico ese es un tecnicismo legal he hablado con varios abogados y muchas veces los jueces hacen eso precisamente para evitar de que si si el abogado es pila muy astuto y de los buenos y logra reducir la sentencia al encontrar alguna falla algún problemita que le reduzca una sentencia quiere decir que todavía tiene tres penas de muerte tres cadenas perpetua le van a reducir una le van a quedar dos todavía está bien difícil que que vaya a salir de la cárcel es casi imposible mejor dicho así es que es la historia que les quiero comentar hoy y las autoridades aprovecharon este caso para recordarle a la comunidad que es importante no meter a terceras personas en el hogar a veces en el núcleo familiar pues uno por ayudarse económicamente no deja que vengan desconocidos amigos familiares y está comprobado de hecho que la mayoría de abusos sexuales lo cometen personas allegadas a la familia sea ya sea tíos primos hermanos incluso hasta el propio papá así es que imagínense que se puede esperar de un desconocido no y dentro de una vez dentro del mismo núcleo familiar es muy fácil convencer a una criatura inocente sobre todo los niños que son ingenuos no son niños que no saben la maldad no conocen el nivel de 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 bestialidad que el ser humano puede alcanzar entonces este sujeto violó primero una hermanita luego su violó a la otra hermanita y varias veces a las dos hasta que por fin lo denunciaron nunca va a salir de la cárcel obviamente y hasta donde tengo entendido en la cárcel los violadores de niños no reciben un trato nada agradable pero bueno de esa es mi crónica de hoy quería hablarles al respecto cuídense mucho que dios los bendiga compartan este vídeo a quienes estén enlace y ahí están todos los detalles del sujeto como se llama están los detalles también del hombre donde vivía etcétera y otras otras cositas más interesantes del caso que dios los bendiga cuídense hasta pronto su amigo su reportero mario guevara recuérdelo yo primero aquí